El Ceremio de Obras Públicas, Pablo Rendol, admitió esta mañana que la cartera ha observado un rápido deterioro ya al tercer o cuarto año de vida en los pavimentos ejecutados en la región de Magallanes, cuyas causas exactas por ahora son desconocidas por la autoridad. El problema fue denunciado por transportistas regionales, medios de comunicación e incluso el Consejo Regional expresó su preocupación sobre la materia y demandó una explicación de la autoridad. Al respecto, el Ceremio, Pablo Rendol, expresó. La autoridad explicó que se incorporará mayores resguardos y exigencias técnicas en futuras licitaciones a fin de evitar que este problema se presente en los nuevos proyectos de pavimentación que están por ser licitados. Sin embargo, fue enfático en descartar que hubiera un problema de falta de fiscalización. Lo descarto porque nosotros, además del trabajo de la auditoría propia que hace el Ministerio respecto a todos sus contratos, normalmente tenemos visita de ingenieros de vialidad, que hacen auditoría en los contratos, lo mismo que en la Dirección General de Obras Públicas. Pero además es importante destacar que también nos audita la Contraloría General de Obras Públicas. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de que se cometen algunos errores en una extensión fiscal, pero generalmente son muchos los estes que intervienen. No hay una mala fiscalización propiamente tal. Los mayores inconvenientes se han producido en tres rutas fuera del radio urbano de Punta Arenas, cuya pavimentación demandó una inversión de más de 16.000 millones de pesos. Hablamos de los 9 kilómetros del camino antiguo a Río Seco, realizados entre 2009 y 2010, los últimos 10 kilómetros de la ruta Sur, ejecutados entre 2010 y 2013, y los 5 kilómetros de la ruta hacia el Cerro Mirador. Gracias.